Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh Salí con mis amigos y llegué tarde a casa En la madrugada y no comí nada Me hacía ruido la panza Son las seis de la mañana Me comería una entraña para ser sincero Con papas a la Provenzal yo las prefiero Después me tiré en la cama Y esperé a que me hablaras Oh, 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 oh Llegó el momento De escuchar tus notas de voz Y el celular sin batería quedó Creo que me olvidé el cargador En Puerto Madero se me perdió Iba medio volado como si nada En una fiesta quedó enchufada Y me olvidé el faquicargador Le dije a mi portero, préstamelo Tengo uno por ciento, eso no es nada Si no salía hoy, esto no pasaba Yeah, yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah Más como, baby Yeah, yeah Oh, oh Más como, baby